Bienvenidos a Master Vibes y hoy en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la mezcla de voces en reggaetón, cómo la afronto y cómo mezclarla con plugins nativos de FL. Así que nada, vamos a hablar sobre ello, sobre cuál es el... no el secreto, sino un poquito el proceso a seguir en la mezcla de voces de reggaetón. La voces de reggaetón es algo complicado de explicar porque son voces que suenan muy finas, pero a la vez tienen su carácter, tienen su cuerpo, sus graves y su presencia. Te suenan muy sólidas, muy compactas, muy a la cara, muy comprimidas. Eso es lo que queremos conseguir, queremos conseguir que sobre todo enfatizar el brillo. Enfatizar el brillo, enfatizar los graves y los medios que estén, que estén presentes, sobre todo medios graves que estén presentes, espero que tampoco se haga mucho de notar, porque queremos una voz gruesa, una voz presente, una voz brillante, pero no una voz que entapone, que tapone otros elementos de la mezcla en el reggaetón. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir en un proceso de mezcla de reggaetón es totalmente diferente a lo que, por ejemplo, tenemos que conseguir en un proceso de mezcla de voces de trap o de mezcla de voces de pop. En la voz de pop es una voz más natural, una voz sin tanta modificación, compresión, ecualización, reverb, delay, sí, ¿vale? Correcto. En la voz de trap necesitamos una voz más gorda, más definida, sobre todo en la parte de los graves. Aquí igual, necesitamos una definición en los graves y definición en los agudos. Esto es lo que caracteriza tanto al reggaetón, bueno, al género urbano hoy en día, el brillo de las voces. Hoy me he propuesto enseñaros una cadena de mezcla de FL de voces para que podáis vosotros utilizarla en vuestra mezcla de voces. Vamos a verla, vamos a ver a lo que hemos llegado y vamos a explicar pasito a pasito qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho y por qué he utilizado estos plugins. Vale, lo primero de todo, como hacemos siempre, es eliminar todos los efectos y ver cómo estábamos sonando al principio. Y ahora vamos a ver cómo estamos sonando ahora. En resumen, un cambio grande, ¿no? Que se nota, se nota mucho el cambio. Vale, y vamos a ir desmenuzando esta cadena pasito a pasito. Primero vamos a ir desactivando todos los plugins y vamos a ir uno a uno viendo lo que hace. Ponemos la voz en solo y escuchamos. Esto sería en crudo, únicamente con el autotune. Si nosotros añadimos el EQ, lo quito, lo pongo, lo quito, lo pongo. ¿Veis cómo se limpia la voz? Y esto por qué ha sido, porque hemos hecho el desentaponamiento por excelencia en la zona de los 600-800 Hz, del que os hablo siempre y que es tan importante este de aquí para luego, por temas de psicoacústica, dejar brillar la voz de una forma bonita, ¿vale? Que no afecte al brillo de la voz esa zona. Luego, aparte, le hemos restado graves en la zona de 220 porque sentía que eran unos graves muy feos. Vamos a bustearla para que os fijéis. Y ahora voy con los pana de party, no te preocupes por mí que ya me busco otra mami. Unos graves... Y tú llorando sola. Poco definidos. Si pierdes las horas... Lo llamaría. Vale, eso ha sido lo que hemos hecho con el ecualizador. Solamente eso y luego un filtro de paso alto en torno a los 85 Hz para eliminar todo el tipo de ruido que se nos estuviese colando por aquí abajo. Luego hemos añadido un compresor nativo DFL, donde lo hemos configurado con un ataque medio rápido, un release medio rápido también, un ratio de 4 a 1. Luego le hemos comprimido menos 22 dB y le hemos dado ganancia de 2.6 dB. Vamos a fijarnos en el father aquí del master. Bueno, podemos fijar en el de la voz, pero creo que en el del master va a estar más claro. Sin compresor hay veces que la voz toca hasta los menos 6. Y ahora voy con los pana de party, no te preocupes por mí que ya me busco otra mami. Y está súper descontrolada. Añadimos el compresor y vemos que la voz se queda en menos 9 en todo momento y no pasa de los menos 9. Esto es lo que hacemos, lo que hemos conseguido con esta compresión. Tampoco ha sido una compresión muy agresiva, porque tampoco requería de una compresión muy agresiva, pero sí que tiene su compresión. Se nota, tenemos la voz controlada para realizar el siguiente proceso. Lo que hemos hecho con estos dos procesos de ecualización y compresión es preparar la voz en cuanto a graves y en cuanto a dinámica para excitarla con el siguiente plugin, que es este Fruity Blood Overdriver, que a mí me frima este plugin, la verdad. Tiene aquí un preamp para dar esa distorsión, esa saturación, que suena así. Y ahora voy con los panas de party, no te preocupes por mí, que ya me busque otra mami. Lo pongo. Y tú llorando sola, así pierdes las horas. Y ahora voy con los panas de party, no te preocupes por mí, que ya me busque... De hecho está súper bien la distorsión esta. Y luego la perita de color, que lo que hace es darle ese brillo. Fijaos, si yo quito la perita de color... Y ahora voy con los panas de party, no te preocupes por mí, que ya me busque otra mami. Y tú llorando sola... Y veis como el brillo se nota mucho como aumenta. ¿Qué pasa? Que ahora las S se nos han disparado. En este caso FL tiene un multibanda, pero no me parecía muy buen plugin para... O sea, de hecho es un plugin interesante, un multibanda, para reducir las S. Pero tampoco he conseguido un funcionamiento correcto, me parecía que eliminaba las S bastante mal. Entonces por lo que he optado ha sido por un ecualizador, donde le estamos restando la zona de los 8500, que es por donde se sitúan las S. ¿Cómo he sabido dónde se sitúan las S? Pues bien, lo podemos ver desde aquí, desde este ecualizador, que nos trae análisis de espectro. Y ahora voy con los panas de party, no te preocupes por mí, que ya... Vamos a ver por aquí. Y tú llorando sola... Veis ahí como se ha disparado, ¿no? Esa cabecita que asoma por aquí. Y tú llorando sola... O bien con este Spectrum Analyzer, que es gratis, que ya hablamos de él. Y tú llorando sola... Aquí se dispara la cabeza. Y tú llorando sola... Y como veis, si añadimos LQ, ya no se dispara tanto. Y tú llorando sola... Se queda en los menos 15. Sin LQ, se nos va... Y tú llorando sola... Hasta los menos 10. Con LQ, ya las S las tenemos controladas. Y tú llorando sola... El único problema es que sacrificamos, al no ser una compresión multibanda, o sea, al no ser una ecualización dinámica, estamos sacrificando esas frecuencias a cambio de tener las S controladas, pero creo que ha salido bien, que no estamos perdiendo por esa zona. Lo que estamos consiguiendo ya es una imagen, ¿no? Un buen plano de la voz, con las S controladas, con brillo, que es lo que buscamos desde el primer momento. Unos graves definidos, que es lo que hemos hecho eliminando frecuencias de graves molestas. En esta ecualización de aquí, lo que hemos conseguido ha sido que se enfaticen las frecuencias de graves que realmente nosotros queremos en nuestra mezcla. Luego tenemos otro EQ para definir todavía más los graves, donde hemos restado de 300, que me parecía bastante fea la zona esta de 300. De hecho, vamos a escucharla. Y tú llorando sola, así pierdes las horas. Pues he decidido eliminarla y luego enfatizarle de los 180-190 Hz, unos graves definidos, potentes. Y tú llorando sola, así pierdes las horas. Y ahora voy con los pana de barrio. Fijaos si yo quito esta ecualización. Y tú llorando sola. Los graves se notan emborronados. Lo pongo. Y conseguimos tener unos graves potentes, unos graves al frente, no al centro. Unos graves definidos, que es lo que buscamos realmente con estos procesos. Vamos a hacer un breve resumen. Hemos hecho una ecualización para situar el plano más o menos de la voz que queremos, eliminando frecuencias molestas, que luego nos iban a impedir que pudiésemos sacar unos graves definidos y un brillo bonito, que es lo que os he comentado al principio, que es lo fundamental en el reggaetón. Un grave definido y un brillo bonito. Luego hemos comprimido esta voz para prepararla a los siguientes procesos. No he explicado cómo funciona el compresor porque creo que tenemos muchos vídeos en el canal explicando cómo utilizar compresores. Y luego tenemos un overdriver para saturar nuestra voz. Normalmente lo suelo poner al final de toda la ecualización, pero he experimentado aquí. He decidido ponerlo al principio, después del compresor, y me parece que ha quedado bastante bien con esta pelita de color para sumarle ese brillo. Y luego con este EQ estamos reduciendo S y con este EQ estamos definiendo graves. Luego tenemos un delay muy facilito. Lo tenemos situado el time en el cuarto, uno, dos, tres, cuarto punto, bajándole bastante al volumen en normal y ya no he tocado nada más. Por defecto nos vendría con un volumen más alto. Y aquí nos vendría en el tercer punto. Pues yo lo único que he puesto, esto ha sido en el cuarto punto. Luego aquí el normal, que lo he dejado tal cual, y le he bajado el volumen para que no estuviese tan presente. El delay, que suena así. Y tú llorandoso. Y luego una reverb, que es una reverb nativa de FL, la reverb 2, que me encanta por lo visual que es, donde le hemos dado un poquito de decay y le hemos bajado bastante al wet para que prácticamente no se notase la reverb. El side se lo hemos puesto a tope, el side, para que pareciese que estamos en un sitio grande, en un sitio gigantesco en este caso. Y ya no hemos tocado nada más de la reverb. Sí que es verdad que le voy a hacer un low cut ahora, más o menos por esta zona. Más o menos por esa zona, para que ya no se filtre en graves, que en la reverb quedan feísimos y muy emborronados. Y luego al final ya tengo un espectro, donde analizo la voz, que este es gratuito. Donde como veis, tenemos unos medios calmados, donde tampoco se despunta mucho, por la zona de medios agudos. Y despuntamos sobre todo en medios graves y graves y en agudos. Teniendo los agudos más o menos por los menos 20, y los graves más o menos por los menos 15. Quizás en otro momento lo hubiese bajado un poquito más a los graves, pero con los plugin que tenía, podíamos hacerlo de una manera que quedase bien del todo, porque sonaba muy vacío en los graves. Así que he decidido dejarlo así, que no suena para nada mal, sobre todo cuando lo escuchamos junto a la instrumental. Como veis, suena todo bastante bien, y con respecto a lo que teníamos, que teníamos esto. Haber llegado a esto con plugins únicamente de FL, me parece que está muy guay, me parece que os puede ayudar un montón, porque sé que muchos de vosotros trabajáis en FL, y por eso quería traeros este vídeo, porque considero que si lo podéis hacer con plugins nativos, si podéis mezclar vuestras demos con plugins nativos, y no tener que gastaros perritas en plugins de pago, podéis hacerlo de esta forma, totalmente gratuito, todos los plugins que he utilizado aquí son gratuitos, excepto el metatune, y digo gratuitos por no decir nativos, porque son nativos, los tenéis con el mismo FL, menos este Spectrum Analyzer, que es gratuito, pero que en realidad tampoco hace mega ultra falta, para mezclar la voz. Así que nada chicos, esto ha sido la mezcla de reggaetón, de voces de reggaetón con plugins nativos de FL, espero que sobre todo, os haya quedado claro, qué es lo que buscamos en una voz de reggaetón, no buscamos lo mismo que en una voz de trap, no buscamos lo mismo que en una voz de pop, por lo tanto no se afronta de la misma forma, es importante también tener cuidado con el solo, ¿a qué me refiero con el solo? a mezclar todo el rato la voz en solo, ¿por qué? porque al final, si no escuchamos la instrumental, no sabemos por dónde podemos sacar bien la voz, no sabemos por dónde tenemos que restarle a la voz, no sabemos qué tipo de reverb le puede quedar bien a la voz, así que llevar cuidado con el solo, está bien que trabajemos el solo para la ecualización, la compresión y los procesos de estabilización de la voz, que lo llamo yo, pero luego para los demás procesos, podemos trabajar perfectamente junto al instrumental, junto a los drums, o junto a los demás elementos de la instrumental. Yo lo dejo por aquí chicos, espero que os haya servido un montón este vídeo, de verdad lo he hecho con toda la buena intención del mundo, os recuerdo, curso de voces en la descripción, si no está actualizado ya, estará a punto de actualizarse, así que métete, chequealo, échale un ojo, allí te vamos a enseñar también, súper bien y súper guay, a mezclar voces, pero ya al siguiente nivel, explicándote el porqué de absolutamente todo, para que puedas hacerlo con absolutamente todos los plugins que tengas en tu mano. Nada más, suscríbete, si has llegado hasta aquí, comenta reggaetón, dale like, comparte el videíto, para la peña que utilice FLE y todavía no maneje bien los plugins nativos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau chau!